Que calor, que calor En la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, que calor Que calor, que calor Y acá, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor La mujer me la como al vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con muchos a ojo Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Que calor Que acá, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Que acá, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Nenregistro Que acá, en la discoteca, que calor Que acá, en la discoteca, que calor De acá, para la muñeca, por favor Qué acá, en la discoteca, que calor Que acá, para la muñeca, por favor 劇 en el mundo, lo mueves en el mundo, lo mueves par ¡Suscríbete al canal!